Bueno, aquí estamos para conversar. El ministro de Medio Ambiente, ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el programa El Día. Y bueno, hacía ya como varias semanas, incluso meses, que mucha gente esperaba que el ministro de Medio Ambiente hablara. Porque habían temas que estaban ahí, que son permanentes, que atañen al medio ambiente y preguntas que realizaron. Y de modo que parecía una entrevista pertinente y por eso lo invitamos. El ministro de Medio Ambiente es alguien que viene de trabajar mucho tiempo en el ámbito del desarrollo, como maestro catedrático, universitario en materia de economía, economista. O sea, trabajó en este país, dirigió por mucho tiempo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esos informes sobre desarrollo humano, sobre cómo marcha la economía del país. Y en cierto modo, y no solamente la economía, sino el impacto que tiene en la vida de la gente, midiendo todo lo que ocurría. O sea, siempre hablando de políticas públicas desafiantes, que no se adaptaban, o sea, cuáles son las necesidades que tiene la gente frente al crecimiento económico. Era una persona entendida que uno la buscaba como un referente de eso, a Miguel Cerajaton. Yo me recuerdo haberle entrevistado muchas veces en esa condición, cuando estuve trabajando junto a Marino Zapete en el programa matutino. O sea, Cerajaton era alguien obligado de referencia para hablar de los temas de pensar el país, de cómo lo piensas, de cómo lo ves, de cómo va a nivel institucional, de qué están diciendo las estadísticas. No es un hombre de subirse en una patana y hacer campaña política, nunca lo ha sido. O sea, es un técnico, digamos que respetado, que usted sepa, Cerajaton no es alguien que anda buscando dinero para hacerse rico, o está acumulando fortuna, o entró al tren gubernamental para enriquecerse. Yo creo que incluso sus extractores más duros nunca señalan que es un hombre que tiene un afán de acumular nada. O sea, esa no es la mirada que tenemos de Cerajaton. Entonces, Cerajaton estaba en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ocupó ese cargo al inicio de este gobierno. Había sido una persona, en cierto modo, cercana al presidente Luis Abinader. Que tiene, por supuesto, su estructura interna. Tiene el partido y tenía gente técnica, profesionales, de las que él se rodeó y en algún momento le aportaban en ideas, consultaba. Y en ese sentido, Cerajaton fue alguien que uno pudo ver muchas veces al lado de Abinader. Más que del partido, al lado del presidente de la República, que tiene mucha gente en esas condiciones. Entonces, el presidente Luis Abinader asume el gobierno y nombra a Cerajaton en Economía, Planificación y Desarrollo. Y después ocurre la tragedia que ocurrió en el Ministerio de Medio Ambiente. Eso fue una verdadera hecatombe. O sea, lo primero es que fue una gran tragedia. Pensar que en República Dominicana un ministro iba a ser ultimado, asesinado en su despacho, en las condiciones en las que fue asesinado Orlando, de una forma tan hostil, tan inmerecida, porque era un hombre tranquilo, era un hombre pacífico, era un hombre de diálogo. Orlando Remera era incluso una persona que no estimaba, en su justa dimensión, el nivel del conflicto al que se enfrentaba. Y por eso le dice al custodia, déjalo pasar, que Miguel es mi amigo. O sea, en ese momento, él no logra medir el nivel de agresividad de esa persona que estaba en su puerta y que había tenido muchos conflictos con su personal. Había tenido conflictos con su personal. Era un tipo que una secretaria renunció del ministerio porque él llegó comiéndosela. Que ese día golpeó a un tipo, le dio un empujón. Que le hablaba a los militares como si fueran muchachos demandados. O sea, tipo así. Esa es la descripción que se hizo entonces. Lo que pasa es que, según pasan los días, hay mucha historia que uno cuenta cosas que salían en crónicas y parece que está contando algo nuevo. Pero no estoy diciendo nada nuevo. Solo hay que echar una mirada hacia atrás y ver las circunstancias de este momento. Entonces, que también señaló el ministerio público y en la acusación que este tipo estaba tratando de conseguir unos permisos de una forma irregular. De una forma irregular y que el ministro no había accedido a entregarle esos permisos y que por eso lo mata. Eso fue la versión que tuvimos. Y de hecho, Alicia Ortega entrevista a la gente de la empresa que estaba gestionando esos permisos y dicen, bueno, él nos persiguió, primero fue como una consulta de alguien que podía ayudarnos y posteriormente apareció con los papeles que nosotros habíamos depositado en el Ministerio del Medio Ambiente. Eso lo dice en esa entrevista, que ustedes la pueden buscar. Es decir, que en Medio Ambiente había manos, que no eran las del ministro necesariamente, manos, que recibieron en un departamento una solicitud y se la entregaron a este señor. Y la recibió en su mano, al que terminó siendo el asesino. Entonces, era un momento delicado porque se sabía que en el Ministerio del Medio Ambiente él había encontrado alguna adquiescencia. Alguna adquiescencia. O sea, para decir, yo voy a vender. Y estuvo manejando y estuvo atropellando y estuvo yendo y tenía documentación que no debió tener. Entonces, se necesitaba alguien para ver todo lo que había. A mí me parece que ha pasado ya un tiempo, ha pasado más de un año, desde que esa situación se produjo. Y casi un año, un poco menos, de que llegó Sierra Hatton al Ministerio del Medio Ambiente. Y Sierra Hatton empezó un proceso silencioso. Si vemos la entrevista, es casi silencioso. Yo quisiera recuperar el video con algunas de las cosas que él se ha hecho. Porque parte del interés de la entrevista, y uno la tenía pensada. Yo, por ejemplo, no fue una iniciativa que alguien me llamó y me dijo, ah, mira, que te tenemos a un fulano para que lo entrevistes. No fue así. Nosotros requerimos esa entrevista porque... Y hay entrevistas que surgen porque alguien lo pide, porque un ministerio dice, mira, tenemos algo que queremos comunicar. Pero la más de las veces somos nosotros que pedimos las entrevistas. Entre otras cosas porque generalmente las entrevistas que la gente pide se caen. Yo no sé si... Es una cosa rara, pero cuando alguien pide ir a un programa, generalmente es la gente que te dice después, mira, se me presentó algo. Pero es muy difícil que alguien que uno lo invite falle. Es una cosa curiosa. Yo se lo digo al mundo de las ONGs y al mundo político. Si usted pide una entrevista, usted siente que es como que usted administra eso. Y te deja plantado fácilmente. Te llama el día anterior y dice, mira, se me presentó algo y yo no voy. Si usted es que la gestiona, entonces generalmente la gente cumple. Y debo decir que generalmente las entrevistas más interesantes fallan menos. La gente que tiene cierto nivel de competencia. Te responde y va. Entonces, esta fue una de esas entrevistas que nosotros requerimos. El programa del día, digo, vamos a entrevistar al ministro de Medio Ambiente, le pedimos. Y él tuvo la gentileza, la cortesía de ir a responder esas preguntas. Usted nunca sabe cuando una entrevista va a salir y va a tener un impacto generalizado o cuando se va a convertir en una noticia polémica por unas declaraciones. Usted está buscando conocer lo que está pasando ahí. Algunas preguntas, algunos temas, usted lo puede tener previamente cuando se prepara. Pero se prepara en el sentido de que se edifica. Uno se edifica de lo que está pasando en ese ministerio. Lee lo que ha pasado, mira los antecedentes. Mira qué ha publicado esa persona que está entrevistando. Pero hay cosas que surgen sobre la marcha en el diálogo. Porque a fin de cuentas se trata de una conversación. Y en esa conversación yo siempre como que tengo pendiente. Otra gente puede tener otra cosa. Pero yo tengo pendiente que no es una conversación para mí, que no es para ti. Que es una conversación con la gente. Y que ese funcionario público, como en este caso, tiene que responder a la gente. Entonces, todo lo que uno hace es tratando de que la gente pueda comprender los procesos que viven las entidades públicas. O cualquier otra entidad. Puede ser privada. Pero estoy hablando pública que tiene un rol significativo en el sentido de que la gente paga la cuenta. Entonces, si la gente paga la cuenta, es esa conversación cotidiana. En un mundo como el de hoy, que no se habla de lo que a la gente le importa. Nosotros sabemos muchísimas cosas que no nos importan, que no nos van a solucionar, que no nos van a servir para nada. ¿Qué le importa a usted quién tiene amores con quién? Por ejemplo, de un artista que está, que tiene amores, que rompieron los amores, que volvieron y se juntaron. Que lucharon, que volvieron y se juntaron. Que le mandó unas flores, que le mandó un chocolate, que recibió esto. Que aquella artista aseguró sus piernas. El seguro que usted debe preocuparle es el suyo, y el de su familia, y el de su país. Las prestaciones que va a recibir al final, cuáles son los fondos de pensiones que tenemos. Este es un país donde hay un segmento importante de la población que se muere, y que literalmente está en la seguridad social. Y la familia no sabe que tiene que ir a reclamar el fondo de pensiones, el dinero. Usted entra a los fondos de pensiones hoy, 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 y entra a la DIDA, y usted va a encontrar una lista gigante de ciudadanos dominicanos que murieron, y la familia no reclama el dinero porque no saben. Lo que nos indica eso es que la gente sabe más de cosas que no le importan. Usted le pregunta a esa misma gente, dime, háblame de los amores de Jennifer López, se lo saben todas. ¿O qué pasó con Shakira? Se lo saben todos. ¿O qué pasa con Aileen y toda esa gente? Se lo saben todos. Pero usted le pregunta, ¿y tu seguro? ¿Tú sabes cómo es lo del seguro social y el fondo de pensiones cuando tu primo, tu prima, tu esposa, tu esposo, lo que sea, que esté trabajando se murió? Mucha gente no lo sabe y por eso, hoy, hoy, no mañana, hoy, ustedes pueden entrar y buscar las personas que fallecieron en este país estando en el régimen de seguridad social y no sabían, la familia no sabe, y tienen un dinero ahí porque la gente sí sabe que tienen un dinero, sale a buscarlo. ¿O acaso por eso no es que las loterías tienen bancas aquí, cada dos casas? Porque la gente anda viendo... ¿Y cómo es posible que haya ciudadanos de este país que se mueran y que literalmente no sepan? Eso no es atribución de la gente, eso es un sistema. Un sistema que está configurado para que hablemos de las cosas que a nadie le importan. Eso es así. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, todo lo que pasa en medio ambiente es importante. ¿Acaso le prestaban atención los, por ejemplo, los sectores empresariales, cuando se le habla de medio ambiente, política medioambiental, respeto al medio ambiente? No. A veces, ese tema no es conmigo, pero ahora que se llenan las playas de sargazo, dicen, ¡guay, Dios mío, el sargazo! No porque le preocupe el sargazo o porque le moleste su hedor, es porque esas playas son el motor que impulsa el crecimiento de sus empresas. ¿Y ustedes de qué viven? Del medio ambiente. Si no tuviéramos las playas, si no tuviéramos los beneficios de la naturaleza, si no tuviéramos estos árboles, ¿qué sería de esas empresas? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, ahí dicen, ¡ah, me importa porque me afecta! Nunca fuimos tan conscientes de dar las gracias por la maravilla de tierra que tenemos. Estos son días en los cuales se está anunciando que hay un problema serio con el agua. El Ministerio del Medio Ambiente encabeza las reuniones para hablar sobre el tema de agua. Hablamos de agua cuando nos falta, cuando dicen que hay que racionalizarla. Importante, por lo tanto, volvemos al tema. Medio ambiente es importante. Hablamos de nuestros cerillos, de las empresas mineras, de las que siempre han sacado todos los materiales de los cerillos, nos han atropellado, han sacado campesinos de sus tierras, han amenazado a dirigentes medioambientales, han impuesto un sistema de soborno, de pago, de chantaje, de tráfico. Y lo vemos todos los días, hay que convivir con eso. ¿Cómo que convivir? Porque ningún gobierno ha podido. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente tiene problemas y tiene asuntos que son conflictivos, que son problemáticos, que afectan intereses. No hay duda de eso. No hay duda de eso cuando es una entidad que da permisos, que dice, mira, yo te permito y yo no te permito. No hay duda de eso cuando usted tiene cantidad de empresarios que dicen, oye, yo consigo un permiso, pero tengo que pagar un peaje. Y lo peor de todo en este encuentro es que tenemos también grupos empresariales, personas que se dedican a diferentes negocios, que repiten la historia que encontramos en Medusa, que cuando le llamaban y le pedían un dinero, pagan. Y si no pagan y si denuncian, dicen, yo no lo quiero decir públicamente. Aquí hay empresarios que me ven a mí, por ejemplo, en un pasillo, y vienen y me dicen la cosa porque ellos piensan que yo soy de goma, cera. Yo no soy una voz más dura que la de ustedes, yo soy una gente que estoy hablando, pero tengo, ¿qué tengo yo? Díganme, el sol y la luna, y la esperanza y la voluntad de trabajar todos los días. Ustedes, que son los que tienen intereses en este país, porque yo pierdo menos y se barata todo porque yo no tengo nada. Ustedes tienen sus empresas, ustedes tienen sus proyectos, ustedes sueñan con un país debería, que les garantice una estabilidad. Y usted no tiene el ánimo de que si a usted alguien le está sobornando, como dijo el ministro, que le está pidiendo dinero por un permiso, ¿usted no quiere decirlo? Ay, no. ¿Por qué? Porque después yo tengo mis negocios, me creo una mala fama y nadie me recibe. Entonces esos empresarios impulsan la sostenibilidad de un Estado profundamente corrupto. ¿Por qué no vamos a decir que la corrupción la vamos a encontrar en Medusa de aquellos empresarios que pagaron para que le dieran obras en cárceles? Amenazados, intimidados, o como usted quiera, pero al final del día muchos participaron. O de aquellos ingenieros que hacían lo propio. No se limita al caso Pulpo, no se limita porque no es un Estado, por eso decimos eso no de un partido, de unas personas, sino de qué hace cada quien allí donde le toca estar. De modo que los temas que se tratan, medioambientales, son temas globales, son temas importantes, son temas que tienen que ver con el desarrollo completo del país. No es bien, no está bien, no me parece que esté bien, que nos quedemos en un elementico, en ese, en un solo elemento, son muchos elementos. Pero bueno, por algo se comienza. Ok, estamos mirando, vamos a ver, el ministro de Medio Ambiente dice, un punto que ha sido el que ha espantado a todo el mundo y tiene mil reacciones, en este momento el más odiado de Twitter, el más odiado de Twitter, vamos a ver qué fue lo que él dijo y vamos a ponderar usted con su cerebro y con su pensamiento, con su criterio propio, todo el mundo, para hacer un balance, para que no nos atrincheremos y digamos, ah, no, 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 es que es todo. Vamos a ver exactamente la amplitud de esas declaraciones que abarcan tantos aspectos que son cruciales para nuestra economía, para nuestro futuro y, cómo no, para todo lo que tiene que ver con esta casa que vivimos, que es nuestro país. Veamos lo que dijo el ministro, o parte de lo que dijo. Hay como una estructura mafiosa, porque no se suponía que pasara, pero vino a mostrarse del modo más duro. Cuando llego a la institución, sí me encuentro una serie de estructuras de banditas, o bandas que cobraban, fulano, fulano y fulano, me están cobrando. ¿Tú estás dispuesto a denunciarlo? Ah, no, no estoy dispuesto. Inclusive hubo un caso en donde el señor, el empresario, cogió el teléfono y dijo, ¿tú quieres ver cómo funciona esto? Y llamó por teléfono, lo puso en voz alta y yo escuché la transacción. ¿Y qué pasó? No, no, fue una negociación. Bueno, bajamos la cantidad de personal, pero hemos aumentado los salarios. Yo pregunté, bueno, fulano de tal, un periodista, ¿por qué este señor tiene un millón y pico, un millón y 500 mil, algo así, pesos asignados? O sea, un periodista dominicano, ¿importante? Sí, conocido. De nombre, de renombre. Habla todos los domingos en la televisión. Como si el sistema de dirigir el Estado dominicano estuviera profundamente pervertido. No importa el partido que pase por ahí, las promesas de cambio se diluyen en ese camino. Y si tengo que hacer, tomar una acción, no me importa quién sea. No me importa quién sea. Yo no he hecho ninguna concesión con relación a mi principio. Ni una concesión. El medio ambiente es un problema de seguridad nacional. ¿Se va a racionalizar el agua? Se va a racionalizar el agua. El ministro dijo muchas cosas. Dijo que cuando, que encontró bandas y banditas. Bandas y banditas. Que un empresario fue a su despacho y le dijo, ¿tú quieres ver cómo funciona esto? Llamó, Ministerio de Medio Ambiente, Extensión, tal, pa. Y le salió alguien y esa persona le dijo a ese empresario cuánto le costaba el permiso que le estaba gestionando. Lo cual le impone un desafío. Primero, esa persona que estaba ahí. Y segundo, crear la estructura para que eso no pase. Él dijo, estamos creando una base de datos para que los expedientes no dependan de la voluntad de una persona que los recibe, sino que eso sea digitalizado. Efectivamente. Aquí se hablaba de República Digital, pero nos falta mucho todavía para alcanzar eso. El ministro habló de que separó gente de sus funciones porque no trabajaba. 600, dijo. Y que había un grupo de personas que no tenía jefe. Es decir, que no tenía departamento. No respondía nadie, sino que estaba en la nómina. Que cuando lo cancelaron, alguna gente comenzaron a aparecer. Oye, pero me cancelaron. Es que no trabajaba. Entonces, ahí, ¿dónde estaba usted? ¿Y qué usted hace? Entonces, comienza la operación búsqueda. El ministro habló de tantísimas cosas, de muchos datos. Y entonces, en una de esas, menciona que, menciona, dice que hay un periodista que tenía una nómina, dice él, por un millón quinientos mil pesos cada mes. Yo le pregunté, ¿cada mes? Cada mes. Él no precisó. No dio detalles, no dio nombre. Todas esas circunstancias, o no sé si esa es la que más, porque ha sido la más mencionada, ha generado una serie de reacciones increíbles. El más odiado de Twitter, en este momento, es Miguel Serra Jatón. Para alguna gente, el problema no es que las cosas sucedan, es decirla. O sea, políticamente, parecía que no conviene decirlo. Y fíjense que eso es una cosa curiosa, en un gobierno que tiene una característica como es su logán, o sea, su promoción, cómo se promociona. Dice, nosotros cambiamos, el gobierno del cambio. Y usted dice, bueno, allí donde hay signos de que se respeta el dinero de la gente, eso es cambio. Allí donde hay una gente que no trabaja, no puede cobrar, eso se supone que es cambio. Allí donde se haga eficiente, que vamos a quitar botellas, se supone que eso habría que decirlo. Pero por las circunstancias que sea, no, eso está mal, no se puede decir. Hay gente que reclama que no se dijo todo, y hay gente que reclama que no debió decirse nada. Oiganme, esto es bien complicado para el ministro de Medio Ambiente. Él es un hombre que está curtido, no es, curtido en el sentido de que ha trabajado mucho, es gente con experiencia, es una gente que ha vivido mucho más que los años que le faltan, o sea, tiene mucha experiencia en el tiempo. Ha sido profesora, ha estado dirigiendo equipos de trabajo a nivel internacional. No es una gente que se va a sentir, me imagino yo, le pregunté, apabullado, yo le pregunté, ¿usted lee las redes? Porque esto que ha pasado hoy, que está pasando ahora, no es una cosa que es nueva, es de siempre. Entonces, podrá sobrellevarlo. Pero también está planteando toda esta situación de modo determinado cuáles son las prioridades que se tiene como país, o sea, cuando tú le comentas a la gente. Y hay una cosa fundamental que yo creo que se olvida muchas veces, es, ¿quién paga esta factura? Suponga usted que usted va a cenar con cuatro amigos y que usted paga la cuenta. Y después que usted cena con esos amigos, usted le dice al cocinero, ven acá, ¿cómo fue que, qué fue lo que se sirvió aquí? No, mira, aquí se sirvió un pollo, alteriyaki, y esto, y esto. Y entonces alguien se pone guapo con el cocinero porque le está dando el dato, o el administrador de negocio, y usted no fue el que pagó. O sea, ¿quién se pone guapo? Con un administrador que le informa al dueño lo que está pasando. A nadie se le ocurriría ponerse guapo, porque el administrador del negocio le esté diciendo al dueño, mira, el dinero que tú pagaste lo estás pagando por 10 libras de arroz, 5 libras de pescado, 4 de pollo y 2 de sopita. Y dice, no, a mí no me pongas sopita, que yo no uso eso. El dueño del negocio. Entonces es lo mismo como el Estado. El Estado dominicano las cuenta, ¿quiénes la pagan? No la paga Cerato, ni la paga ninguna de esas gente que habla, nadie. La paga el pueblo dominicano, él es un ciudadano y todo el mundo paga. Pero es curioso como si se pensara que el país no está preparado para hablar de los temas que tienen que ver con su vida democrática. No importa, a eso no se le debería tener ningún temor, pero ha sido así. Entonces, a Cerato se le han caído todos los palitos de gente que, bueno, pero yo supongo que tampoco era gente que le sostenía. En el sentido de apuntalar el que te sostiene. Como cuando una casa se está cayendo, que usted le pone una horquetilla y una madera que la sostenga. Eso que le apuntala. Le ayuda a estar de pie. El Cerato no llegó por una gestión del partido y creo que ahí está planteando una manera de ver el país y de ver la administración pública. Porque algunos podrían decir, bueno, inoportuno. Quisiéramos que hablara más bajito, pero debería pasar a insultar porque se dicen cosas que probablemente usted puede ir y decir, ¿dónde están los 600? ¿Dónde están los 200 que no tenían oficina? ¿Dónde está la nómina que usted refiere? Son cosas verificables y podría el gobierno perfectamente verificarlo y sentarse. Hoy han expresado varios su molestia con Sierra Hatton. De modo que podríamos concluir y preguntarle a ustedes, ¿creen ustedes que aquí el equivocado Sierra Hatton? O sea, ¿creen ustedes que ese tipo de cosas, si pasan se dejan que pasen o si se quitan no se deben decir? Habría que hablar entonces un poco de institucionalidad del país. Es una conversación por la que hay gente que no está lista, definitivamente. Así que yo me voy a la pausa y les invito a que vean la entrevista completa. Ustedes ponen el día RD y van a encontrar entrevistas a Sierra Hatton. Y después mañana conversamos otro día y ustedes me escriben y me dicen, ¿qué les pareció? De estas cosas se pueden hablar o debe callarse. Básicamente, hacemos un cambio.